hola mis amigas y mis amigos viene con el matecito y las galletitas así acá porque estas eran para regalar como están bueno mira no sabes que contenta que estoy este ratito porque las galletitas que hice ayer que compartí ahora las vamos a hacer pero rapidísimo mira tan rápido que ya aprendí el horno para que se precaliente y ahora la vamos a comer juntas mira no sabía si tomar un mate que acá está ves que me llame tomé dos matecitos o el matecito con las galletitas o me iba a comer un poquito de helado que lo saqué del freezer esta vez lo hice al revés y es otra fórmula parecida pero es otra y lo hice y después lo puse al freezer no en el freezer y que después lo hacemos ahora que viene el calorcito lo vamos a hacer bueno y otra cosa y ya empezamos espera poquito rápido pero estoy linda mira me pinté recién todo todo para vos para vos mi amiga para estar juntas mi amiga mi amigo todos bueno mira qué lindo me puse este color con un plateado y haciendo juego y acá los aritos haciendo juego con las zapatillas color rojo y lo demás gris y esto plata era esto que me saca es la consecuencia que me dejó esta cuarentena pandemia que todavía no terminó de tanto hacer mandado y levantar las bolsas un poquito de tendinitis en el codo pero ya va a pasar bueno entonces qué te parece si empezamos ya hoy estoy tan contenta de que compartamos este rato juntas mira cuando uno tiene algo viene algo nuevo hay que sacarlo hay que darlo porque si vos sacas eso viene otra cosa nueva nunca tenemos que tener miedo dar y dar y dar porque me encantan los desafíos de aprender cosas nuevas empecé a usar harina de garbanzo esto gracias a mi esposo el camarógrafo de entrecasa que empezó a incursionar con estas harinas porque tienen bajo índice glucémico y ahora te explico mira esto te cuento lo hizo ayer a la noche esta es de limón y éstas de algarroba sin azúcar sin azúcar era esta no porque también hiciste con azúcar otra vez sin azúcar o sea edulcorante eso son dulces y lo que vamos a hacer ahora es una galletita sin azúcar y el chocolate que le vamos a poner adentro como chip de chocolate yo en mi caso también sin azúcar endulzado con stevia o sea que es todo sin azúcar y sin harina blanca y de bajo índice glucémico mira te explico esto y hacemos la espera explico esto o hacemos las dos cosas juntas mientras explico hacemos las dos cosas juntas bueno dale vamos juntos y ahora te explico lo que es bajo índice glucémico así deberíamos de comer todos no sólo la persona que tiene diabetes o no puede comer mira para ser más rápido ya hice acá media tacita de harina de garbanzo es esta vez harina de garbanzo está acá compré ayer y ésta la compré hoy un kilo de harina de garbanzo que sale ahora más o menos en las dietéticas 147 pesos 140 en otras y más o menos bueno media tacita de harina de garbanzo va acá media tacita que ya lo que sea acá de avena viste la avena arrollada cualquiera instantánea rápida gruesa fina la que vos quieras porque yo lo paso por la licuadora y luego harina de avena miran un segundito todo lo que vos pases por la licuadora se hace harina entonces no importa la la avena que vos compres la pasa por la licuadora y queda así triturada ahora puedo decir si como no esta avena por la pasaste por la licuadora si la pasas un poco más que da más harina si es mejor es verdad no sé por qué lo hice así pero es verdad más harina me gusta a mí personalmente y para esta galletita va bárbaro bueno acá está la otra media tacita no tiene harina blanca media taza de avena media taza de esto vamos ahora a ponerle seis sobrecitos del edulcorante este que nos recomendó mariel la nutricionista para cocinar este al amarillito viene bárbaro mira para hacer más rápido y que no pierdas tiempo porque vos te acordás que para mí el tiempo muy valioso y para todos no entonces ya lo abrí con la tijerita para ponerlo listo ahí va a esto le vamos a agregar una cucharita de polvo royal ahí está que generosa que fue porque no me gusta mucho viste verdad bueno y le vamos a agregar para darle gusto un poquito de coco rallado poquito ahí está algo si quiere le podéis poner canela ayer lo hice con canela y hoy sin canela porque mi esposo camarógrafo le gusta sin canela y a esto una cucharada bien generosa de leche en polvo descremada estoy usando si está bien porque ahí está porque acordate que lo estamos haciendo todo baja caloría dietético y todo mira cómo soy porque esto lo puedo guardar después pero no ya lo quiero que dejar listito ahí no vida bueno listo ya está mira acá esto es lo seco a esto lo único que le vamos a agregar es un huevo huevo mira acá para que sea prolijito yo tenía que tener un bol para poner la cascarita pero no importa ustedes son mis amigas me bancan me entienden y me quieren y un chorrito de vainilla líquida esto es extracto de vainilla lo que pasa que el extracto de vainilla supuestamente es mejor y pero es más caro que la vainilla líquida porque la vainilla líquida la esencia la esencia tiene azúcar cuando si el que no quiere bueno no y me faltó agarrar el famoso dedito de aceite pero esperamos un segundo que lo tengo acá el aceite viste que siempre algo nos olvidamos no te pasa escuchar no te pasa cuando vas a hacer un mandado que también decís ay me olvidé de esto viste que pasa bueno el dedito de aceite ya está o menos ahí está el dedito de aceite todo esto lo vamos a mezclar nada más vas a ver ahora que lo unimos no no pasamos no hacemos nada vas a ver ahora y ya está ahora mientras unimos esto le vamos a poner los pedacitos de chocolate para que lo haga más rico para que tenga algo más rico mira mientras unimos esto tengo como te dije recién te voy a contar que la harina de garbanzo tiene bajo índice glucémico que quiere decir eso que tiene un índice glucémico de 35 y la vida 35 bueno 35 la harina integral tiene un índice glucémico de 45 y la harina blanca tiene un índice glucémico de 85 ahí vos tenés tres referencias de tres datos de lo que tiene cada cada harina entonces qué quiere decir que la más saludable digamos que tiene menos índice glucémico es la más aceptable la más sanita el índice glucémico quiere decir el porcentaje de con qué rapidez sube el azúcar a la sangre el hidrato de carbono a la sangre entonces la persona que tiene diabetes tiene que tratar de que no haya picos de glucosa mira esto ya esta vez ahí está mira no hace falta ponerle agua porque ya con el aceite me saco el anillito acá y también la pulsera para que no me moleste porque ves que se une perfectamente bueno siempre igual depende un poquito la harina como chupe el líquido ahí está queda hermoso ahora te sigo explicando espera en lo que quiero decirte ahora es que una azaderita del horno para el horno le ponemos un poquito de rocío vegetal y y prendemos el horno yo lo prendí cuando te saludé viste que te dije ya aprendí el horno listo ahora esto voy a hacer así yo mira voy a hacer así una pelotita ahí está ponele leche querés que la da más grande o así chiquita vida porque a mí me gusta gallotota y algo te gusta el chiquitito lo que pasa que los pedazos de chocolate son grandes sí porque yo los corte así grandes para no chiquita no lo puedes hacer si lo corte grande así para no perder el tiempo pero vos que tienes tiempo puedes hacerlo mejor bueno entonces mira que te termino de contar esto mirarme porque así compartimos ahora nos hacemos las galletitas en un momentito y nos sentamos a tomar juntas el mate cuando una persona tiene diabetes o cualquier persona tiene que tratar de que lo que come no no sube así como un pico de hidrato de carbono el azúcar a la sangre tiene que tratar de que suba despacito tenemos que tratar de que que sea meseta y no pico meseta entonces si yo como una harina blanca supongamos con un índice glucémico de 85 va a ser pum para arriba si yo esa harina blanca de 85 por ciento del índice glucémico encima lo combino lo combino con grasa o lo combino con más hidrato de carbono así viste te puedo dar a ver otros ejemplos de comida entonces yo tengo que tratar de combinar porque ahí está la clave la combinación de la comida para que no suba pico y quede en meseta por ejemplo el que tiene diabetes me va a entender lo que le digo suponete tenemos que tratar de estar en una meseta en un 140 y no ir a un 300 ese es el pico bueno esto ya está entonces ya lo puse acá y ahora con la mano antes de meter al horno arriba no abajo y yo el horno lo puse al máximo hago así con el dedito y lo achato un poquito ahí está y ahora vamos a tener unas ricas galletitas entonces como esto tiene harina de garbanzo que tiene un 35 por ciento de índice glucémico está buenísimo porque este es algo más saludable más apto digamos bueno entonces acá estamos mirá hacemos esta galletita con media tacita de una harina y de la otra sin harina blanca sin azúcar agregado nada y tenemos en un ratito unas galletitas para comer para la familia para los que necesitan cuidarse de la glucosa y para todos porque no tenemos que tener diabetes para cuidarnos hay que cuidarse lo que hace antes porque toda la vida estamos comiendo mal no sólo en la argentina en todo el mundo entonces 40 50 60 70 años comemos sal azúcar y todo industrializado igual y después vienen los problemas por eso no importa lo que pasó pasó no importa hasta aquí llegamos como vos me estás mirando yo estoy acá bueno a partir de hoy nos empezamos a cuidar a partir de hoy podemos cuidar nuestro cerebro y nuestro cuerpo dale bueno vamos al horno entonces yo ahora voy a poner pausa pero con vos en un segundito nos vemos así como por arte de magia y te digo cuánto tiempo estuvieron en el horno bueno mira ya salieron las galletitas hermosas mira el ruidito mira qué linda hermosísima está ahora me voy a ir a tomar estas estas galletitas con los mates ricos bueno estuvieron en el horno 10 minutos nada más igual vos controlado con tu horno 10 minutos a acordate que cuando dije esto lo pensé ahora que cuando dije que el kilo de harina de garbanzo sale 140 147 ahora hoy quería es 14 de octubre 14 de octubre bueno cuando vos te hagan un test cognitivo y te digan qué día es hoy hay un margen de error que puedas decir dos días para abajo o dos días para arriba entra dentro de la normalidad y especialmente en esta cuarentena pandemia mira ya te tiré un dato como yo hago test cognitivo ya lo sé entonces qué día es hoy y creo que es 14 de octubre sí del 2020 y estamos en buenos aires argentina para todos los amigos que nos miran de otros países o escuchan la tonada que uno tiene y dice de dónde será como cuando nosotros escuchamos de venezuela de méxico y decimos de dónde son bueno mis amigas y mis amigos acá está con el matecito con las galletitas espero que te guste que compartamos este ratito juntas y juntos y nos vemos dentro de un ratito en el próximo vídeo y acordate suscríbete a mi canal silvia cara manuquiam y en el facebook también y te digo lo último te digo lo último ya hicimos las medialunas y facturas integrales ya lo grabamos pero estamos esperando que manuel lo edite y el camarógrafo y también el camarógrafo va a ser espera que me apago el agua para que veas que es verdad que me voy a tomar el mate ahora y el camarógrafo va a ser la cremona espectacular sin grasa ya lo vamos a filmar eso también y te prometo cuando uno dice te prometo en realidad no le estás prometiendo al otro estás diciendo me prometo a mí misma que lo voy a hacer el faina o la faina como se dice faina o faina bueno háganme a pues díganme el que sabe díganme ya aprendí que es chirle el otro no chirlo chirle ahora me falta aprender si es la faina o el faina y ese también dentro de un ratito lo vamos a hacer un beso nos vemos en el próximo vídeo en un ratito